Bueno, pues buenos días. Nos encontramos aquí en la estación del Chorro. Les doy las gracias a los compañeros, amigos, a la Asociación del Raspilla, a su presidenta que está aquí, a Juanita, a Pepi, a Enrique. Dar las gracias también a los concejales y tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Antequera y compañeros que nos han acompañado. Y el motivo de esta visita de hoy primero era ver el entorno del Caminito del Rey, ver sobre todo el privilegio que tenemos en Bobadilla Estación por tener la conexión ferroviaria del tren que tardamos un cuarto de hora y además poder ver el caminito desde las ventanas del tren. Hemos venido porque hace poco los niños de quinto y sexto de primaria iniciaron un proyecto que se llama Merezco una calle. Entonces hicieron un pleno allí en el edificio de esos múltiples en Bobadilla Estación. Ellos propusieron, hicieron esta propuesta, la aprobaron y entonces, digamos, pues se les ofreció la posibilidad, digamos, por su trabajo, pues de venir aquí a ver el Caminito del Rey. Sí, Juana, como presidenta, pues nos ha conseguido lo que son las entradas para el Caminito y la ELA de Bobadilla Estación también ha aportado otras entradas, tanto para los tutores y lo que era el viaje en billete de tren. Así que, bueno, pues dar a conocer la importancia que tenemos de este entorno, que tenemos que es mágico, es único. Estamos a 15 minutos de Bobadilla Estación y el poder viajar en tren y realizar este maravilloso, este paisaje, disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Muchas gracias. Bien, nosotros solamente decir que teníamos mucho interés y siempre tenemos mucho interés en que los niños de Bobadilla conozcan también su entorno y conozcan también la implicación histórica, la relación histórica que tenemos en Bobadilla con el desfiladero de los Gaitanes y el Caminito del Rey. Históricamente ese ha sido el camino que hemos seguido los agentes de Bobadilla, que vamos en tren a Málaga y venimos constantemente desde hace 150 años para nosotros es muy importante y que lo conozca todo el mundo también, que hay una relación especial de Bobadilla, el tren, el Caminito del Rey y el Chorro, de lo que tenemos que estar contentos e intentar que también el potencial económico que esto ha despertado en toda la comarca pueda repercutir también en Bobadilla. Así que aquí estamos de nuevo y además ofrecemos nuestro apoyo, nuestra guía turística, por decirlo de alguna manera, para las personas que quieran hacer este viaje, vamos, con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Antequera, como no puede ser de otra forma, pues agradecer la invitación, tanto de la asociación como a Juana, lógicamente, como a la presidenta de la ELA, Diana, en agradecerle su invitación a conocer el recorrido desde Bobadilla Estación, que es verdad, que es un privilegio que tenéis y que tiene también, lógicamente, por extensión Antequera, y que tenemos el Caminito del Rey en tren a prácticamente 15 minutos de Bobadilla Estación y, pues, lógicamente, avalar y responder también a esta, apoyar esta iniciativa que han tenido de apoyar el viaje en tren desde Bobadilla Estación, desde Antequera, y promocionarlo, lógicamente. Es una maravilla el recorrido, es un paisaje estupendo, que hemos tenido la oportunidad de disfrutar y, simplemente, pues, hacer un llamamiento de que también se disfrute el viaje al Caminito del Rey en tren y de Bobadilla Estación. A ver, Quinto, quiero ver aquí, Quinto, que bombea, todo, no queda ninguno atrás. Vamos, a ver. Vamos, vamos, vamos. Oye, no lo puedes mandar, ¿no? Oye, no lo puedes mandar las botas, ¿no? Oye, yo. Estamos mussos para que puedas. Vamos a hablar. Gracias.